Anarquía y Revolución 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 no, si es muy mala, esta es una gran villana, ¿qué hace? filmar en Arboledas, Arboledas se quedó en los noventas, yo vivo ahí y pues es eso, ahí una de las productoras consiguió una casa que prácticamente estaba hecha, Adela Char, la diseñadora de producción, hizo muy pocas cosas ahí, o sea no digo que haya hecho un poco trabajo más bien, había pocas cosas que modificar para llegar directamente a la época, tal vez una cosa de televisiones por ahí, el tema de la música, lo mismo, buscamos bandas que sonaran a los noventas, porque una canción de los noventas nos cuesta casi el 10% del presupuesto total de la película, entonces buscamos bandas como No Somos Marineros, Margaritas Podridas, Torre Blanca que hizo la música, también se aventó varios éxitos noventeros que creo que funcionan en distintas maneras, pero muy bien, entonces eso, como buscar la manera de eficientar para conseguir la época, y también lo que mencionas del Colosio, el ZLN que aparece por ahí, creo que ayuda también, no solamente a contextualizar, sino también a entrar como en este año que fue de pura efervescencia, de puros terremotos que iban sucediendo en el país, y que de alguna manera la historia que Sofía va llevando, se ve reflejada ahí. Cabe recalcar que justo esa última frase que venía en el guión, acaba el guión y aparecía al final Crecer es Inevitable. Y me acuerdo que acabé de leer el guión y me eché a llorar y le llamé a Marce y le dije, y ahora que vi la película me pasó exactamente lo mismo, y creo que es la mejor sensación del mundo de que acabas de leer un guión que te conmueve, que te está hablando directamente a ti y dices, quiero hacer esto, quiero hablar de esto porque me interpela personalmente, porque siento que hay parte de mi historia acá, y ya verlo reflejado en pantalla y tener exactamente la misma sensación de cuando leíste el guión, es muy, muy, muy satisfactorio. Creo que, no sé, este probablemente sea el personaje con el que más satisfecho estoy de haber hecho. Sí. Me llegó al corazoncito eso.